Y a esta hora hay información de último minuto, pero hoy nos vamos a la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Egni Ángel con las noticias. Adelante, Egni, te escuchamos. Feliz tarde. Buenas tardes, Barry. Te saludo desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, donde a esta hora ofrece importantes declaraciones el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela y un feliz almuerzo para todas y para todos. Luego del más brutal ataque que haya sufrido, en este caso el sistema eléctrico nacional, pero debemos decir la patria toda. Los casi 30 millones de habitantes de nuestra patria venezolana sufrieron en carne propia los rigores de la agresión terrorista perpetrada en contra de nuestro sistema eléctrico nacional. queremos informar a todo el pueblo de Venezuela del avance importante de las investigaciones que nos ha permitido conducir a dilucidar algunos de los tenebrosos hechos, de los hechos criminales perpetrados por, ya queda bastante claro, la motivación política que siguieron a aquellos que se atrevieron no solamente a dejar sin electricidad a todo el pueblo de Venezuela, sino también atentaron contra los hospitales, contra las unidades de terapia intensiva neonatal, contra las unidades de terapia intensiva pediátricas y de adultos, atentaron contra la provisión de agua potable al pueblo, especialmente el pueblo de la Gran Caracas, cuyo sistema de bombeo implica llevar una gran cantidad de kilómetros del agua contra la gravedad a las grandes ciudades, a Guarenas Huatires, a Caracas, a la conurbanidad de la ciudad de Caracas. Fue un plan urdido, planeado, para doblegar al pueblo de Venezuela. Jamás pensaron, uno, que íbamos a lograr sobreponernos y en este momento, a pesar de que estamos en busca de esa estabilidad, debemos decir que vamos a ir avanzando hasta que logremos la plena estabilidad del sistema eléctrico nacional. Jamás pensaron que en el tiempo en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro lo logró, se iba a poder restablecer el servicio eléctrico nacional y eso es un motivo de orgullo y de agradecimiento a los miles de trabajadores y trabajadoras de CorpoELEC, del sistema eléctrico nacional, que hoy, al día de hoy, se mantienen en jornadas de 24 horas, en jornadas de 7 días a la semana, para el equilibrio total del sistema eléctrico nacional. La desesperación cunde en las filas de la derecha. Ayer hubo una videoconferencia donde participó el señor Leopoldo López, el señor Julio Borges, y gritaban desaforados diciendo que había que ir a Miraflores el próximo primero de mayo, que había que tomar las gobernaciones donde habían gobernadores chavistas porque se necesitaba, de manera desesperada, frente al desinflamiento del ya innominado diputado del Estado Vargas, pues otra vez vuelven a montar el expediente de los muertos necesarios. Por supuesto, no los muertos de la familia López ni de la familia Borges, son los muertos del pueblo opositor al que ellos quisieran poder perpetrar para, bueno, conseguir sus fines políticos. Esa desesperación viene porque ya nos descubrimos en las características y en la magnitud del ataque al sistema eléctrico nacional, porque ya estamos bastante cerca de lograr un equilibrio perdurable en el establecimiento del servicio eléctrico a todo el país, y porque desde el punto de vista político no hacen sino equivocarse una y otra y otra vez. Yo creo que pocas veces un grupo político se ha ensañado de una manera tan brutal como ha hecho la derecha venezolana con el sistema eléctrico nacional. Miren, en los últimos dos años se han saboteado más del 50% de las más de 500 subestaciones eléctricas que tiene Venezuela. Incendios provocados en las subestaciones generan situaciones para alterar, dañar los interruptores, los transformadores, para robarse el cobre que está allí en las subestaciones. Es una cosa dirigida a, de manera permanente, vulnerar el sistema eléctrico nacional. Han provocado, y ya se tiene completa conciencia del carácter provocado de esos incendios, de más de 280 incendios forestales a todo lo largo de los más de 20.000, de 35.000, perdón, kilómetros de tendido eléctrico que tiene Venezuela. Y en ese camino, pues, planificaron y perpetraron lo que la historia conocerá y lo que ya conoce como el más brutal y criminal ataque terrorista en contra de un pueblo, en contra del pueblo de Venezuela. Hubo dos grandes ataques al Complejo Hidroeléctrico Nacional Simón Bolívar. El ataque cibernético de los pasados días 7 y 9 de marzo y los ataques de tipo mecánico y físico de los pasados días 25, 26, 27, 28 y 29 de marzo que generaron la suspensión total del servicio eléctrico en Venezuela. Entre el 7 de marzo y el día de hoy, más de 45 ataques de carácter menor nos han atacado subestaciones, han tratado de suspender líneas importantes a todo lo largo del territorio nacional, tratan de que se interrumpan las vías de transmisión, siguen generando de manera brutal incendios forestales, y ahí está el gobierno bolivariano, el gobierno del presidente Maduro, enfrentando a estos terroristas y derrotándolos. No tengan ninguna duda de que ese va a ser el destino final de esos terroristas, los que vamos a reportar el día de hoy y los que faltan por ser capturados, atrapados y puestos a las órdenes de la justicia. Como les decía, dos grandes ataques, el ataque del 7 y el 9 de marzo, fueron ataques de tipo cibernético, ya lo mencionó el presidente Nicolás Maduro, que lo que buscaba era engañar los cerebros del sistema hidroeléctrico, de las máquinas generadoras de electricidad, para lograr lo que en última instancia lograron, que fue la suspensión total del servicio de energía eléctrica. Ellos no contaban con la fuerza, con la determinación, con la valentía del pueblo de Venezuela para sobreponerse a un ataque tan brutal y derrotarlo. Y luego, el pasado 25 de marzo, los ataques contra la central hidroeléctrica Simón Bolívar en Guri, para impedir a toda costa la transmisión del sistema eléctrico nacional. ¿Qué tenemos hasta ahora? Primero, cinco capturados, a los cuales ya se les ha demostrado la participación en alguno de esos dos ataques. ¿Cómo lo hicieron? Tenemos perfecta claridad del modus operandi a través del cual perpetraron la acción cibernética del pasado 7 de marzo. Como las investigaciones siguen su curso, vamos a reservar la mayor parte de la información acerca del ataque cibernético, pero yo les invito a ver algunos de los foros que se han desarrollado en blogs científicos y en páginas científicas a nivel internacional, porque no están tan descaminados acerca de cómo fue la manera en que lo hicieron. Pero lo cierto es que lograron vulnerar el cerebro que rige las máquinas central hidroeléctricas Simón Bolívar en Guri, y allí están involucrados el señor Julio César Acuña Núñez, está ya solicitado en Interpol, porque adivinen dónde vive ahora, en los Estados Unidos, en Norteamérica. El señor Ramón Osvaldo García García, también solicitado al Interpol, porque adivinen dónde vive ahorita, en España. Y el señor Miguel Ángel José Freita, que actualmente vive en Colombia y que trabaja en una empresa de ciberseguridad que tiene conexión directa con factores de la derecha colombiana. Qué casualidad, otra vez Andrés, vuelven a aparecer los mismos países resguardando a criminales que están involucrados en el acto de ataque cibernético contra el sistema hidroeléctrico Simón Bolívar en Guri. Y el señor Otoniel Ramos Sánchez, de quien teníamos información previa, que podía estar fuera del país, en los Estados Unidos de Norteamérica, este señor está directamente involucrado en el proceso de agresión contra el cerebro de Guri, pero resulta que este señor, logramos detenerlo, ya fue imputado por el Ministerio Público y en este momento ha venido respondiendo al interrogatorio de los fiscales del Ministerio Público y nos ha dado muchísimas luces acerca de quiénes son sus cómplices, quiénes estuvieron involucrados en todo el proceso de agresión cibernética contra Guri. Aquí está Otoniel Ramón Sánchez, cédula de identidad 10.475.347, fue ingeniero de operaciones, ha escrito a la Dirección de Tecnología de la extinta Edelka y está directamente involucrado. Tenemos ya su confesión, tenemos ya la relación que tiene con otros factores relacionados con tecnología y con ciberseguridad en la central hidroeléctrica de Guri. Hoy, en los próximos días, nosotros vamos a revelar también cómo fue en detalle el modus operandi. Ya sabemos cómo lo hicieron, sabemos con claridad cuáles fueron los procesos que vulneraron, dónde se metieron, cuáles fueron los mensajes que les mandaron a las máquinas de Guri para perseguir el fin de destruirlas. Lo que ellos buscaban era destruir todas las máquinas generadoras de la central hidroeléctrica Simón Bolívar en Guri para que el país pudiera estar, como dice un artículo del diario El Espectador de Colombia, 35, 40 días sin servicio de energía eléctrica. Se quedaron con las ganas, afortunadamente. Hubiera sido brutal, hubiera sido atroz lo que hubiera ocurrido con el pueblo de Venezuela si se hubieran salido con sus fines Guaidó y sus amigos ciberpiratas. Aquí está el señor Julio César Acuña Núñez, que vive en Estados Unidos. 12.660.338. Estamos solicitando a través de Interpol para que responda ante la justicia venezolana. Además, los delitos de terrorismo deben ser delitos donde los países del mundo colaboren en su investigación. Imaginemos por un momento un acto terrorista de tal magnitud que se perpetrara en cualquier otro país. Si a algún terrorista se le ocurriera buscar refugio en Venezuela, de inmediato lo entregaríamos al país víctima del ataque. Otro tanto, estamos solicitando a la Interpol que nos entreguen a Julio César Acuña Núñez y también a Ramón Osvaldo García García, que fue solicitado a la Interpol y que también vive en España en los actuales momentos. Así como este pájaro que está aquí, Miguel Ángel José Freitas, se da una identidad 16.614.838, que vive en Colombia y que trabaja en una empresa de ciberseguridad que les hace trabajo a factores relacionados con la oligarquía y con la derecha colombiana. Les decía que las investigaciones acerca del ciberataque de los días 7, 8 y 9 de marzo están bastante avanzadas y ya tenemos 19 implicados, 5 capturados. Uno de ellos muy importante, el caso del señor Otoniel Ramón Sánchez, Ramos Sánchez, porque es una especie de bisagra este señor, acerca de dónde debían hacerse las vulneraciones al sistema cibernético de la central hidroeléctrica de Guri. Pero los días 25, 26, 27 y 28 de marzo se dieron ataques directos en contra de las transmisiones en la central hidroeléctrica Simón Bolívar de Guri. Es decir, fueron ataques más de tipo mecánico. Aquí están algunos de los destrozos que causaron en el patio de transmisiones de 765 a 400 megavatios en el caso del Guri, el incendio que provocaron, ya sabemos también el modus operandi, cómo fue que lo hicieron, cómo fue que apagaron cualquier tipo de alarma para que no se pudieran percatar de lo que estaba ocurriendo. Miren el tipo de cosas que intentaron hacer y que lograron hacer dañando infraestructura estratégica para el pueblo de Venezuela. Pues bien, cuando se iniciaron las investigaciones de este otro ataque, de los días 25 al 28 de marzo, y se iniciaron las entrevistas a aquellas personas que estaban allí, aparece este individuo, que es justamente una persona experta en protecciones, y protecciones son todos los mecanismos que tiene el sistema eléctrico nacional para que cuando aparezca alguna falla o cuando aparezca algún ataque o cuando aparezca algún evento, esos mecanismos de protecciones, justamente como su nombre lo dicen, es guarecer, proteger todo el sistema. Si hay una vía que se daña en Santa Teresa del Tuy, entonces los sistemas de protecciones protegen a cada lado de donde ocurrió la falla para evitar que se disemine por todo el sistema eléctrico. Este señor era el encargado y el experto en los mecanismos de protecciones allí en el despacho de Guayana y en la central hidroeléctrica Simón Bolívar, en Guri. Apenas inician las entrevistas, huye del país Jesús Rodríguez Landoni, cédula de identidad 15.909.347. Según nos refieren familiares y allegados, en este momento está en los Estados Unidos de Norteamérica y vive en la residencia de un oficial de la Fuerza Armada de los Estados Unidos de Norteamérica. Una persona que aparentemente es un oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica, es quien está resguardando a este criminal que lo estamos buscando, Jesús Rodríguez Landoni, 15.909.347, porque tiene una participación directa en los ataques del 25, 26, 27 y 28 de marzo. Creían que se iban a salir con las uñas, no es así. Y ya no solamente sabemos exactamente el modus operandi con la que atacaron el Sistema Eléctrico Nacional los días 7, 8, 9 de marzo y luego 25, 26, 27 y 28 de marzo. No solamente sabemos cómo han venido generando esos pequeños y medianos ataques en subestaciones, en vías de transmisión, generando incendios forestales, afectando interruptores, afectando transformadores, sino que venimos edificando con la dirección directa del presidente Nicolás Maduro un sistema que sea completamente imposible de ser atacado o muy difícil de ser atacado por estos terroristas. No solamente hemos logrado acercarnos al equilibrio completo del Sistema Eléctrico Nacional, sino que ya tenemos perfecta conciencia de cómo fue que se perpetraron esos ataques terroristas. Al pueblo de Venezuela, si sabe, si tiene información, nosotros vamos a ir radiando las fotografías, las cedulas de las entidades de todos estos terroristas, si tiene información acerca del paradero de alguno de ellos, por favor, háganoslo saber, que tiene muchas cosas que decir acerca de este criminal ataque en contra de toda Venezuela. Muchísimas gracias. Bien, importantes declaraciones del vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Ha informado sobre los avances que han tenido hasta la fecha en contra del ataque al Sistema Eléctrico Nacional, 19 implicados hasta la fecha y 5 ciudadanos detenidos. Ha informado a Julio César Acuña Núñez, solicitado por la Interpol, actualmente está viviendo en Estados Unidos. También informó sobre Miguel Ángel Freitas, que tiene conexión directa con la derecha colombiana, y el ciudadano Otoniel Ramos Sánchez, que está involucrado y actualmente imputado por el Ministerio Público. Y además ha informado que está también ofreciendo detalles de otros ciudadanos involucrados. Es la información que podemos aportar a esta hora, y con ella devuelvo el contacto al Estudio Venezolano de Televisión. Adelante.